No sé qué puede haber cambiado, pero tiene que ver con la dinámica de la política, tiene que ver con que siempre hay predisposición al trabajo. Si hay algo que nos ha caracterizado en estos años en la política, justamente tiene que ver con mostrar trabajo, con mostrar gestión. Creo que la mejor carta de presentación de un político tiene que ver con su gestión, tiene que ver con poder mostrar lo que ha sido capaz de generar mientras ha ocupado distintos cargos públicos. Pero es cierto que también hay otras figuras que se mencionan, que realmente tienen mi respeto, mi admiración, y que también son personas que hacen aportes importantes de distintos sectores. Pero claramente es una decisión política, pero es una decisión a la vez personal que deberá tomar el gobernador y seguramente va a ser la decisión que todos, desde nuestro frente, vamos a respetar, pero fundamentalmente vamos a apoyar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!